¡No! ¿Qué es eso? ¡Tocqueo! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Por ahí, en vez de que no nos metemos aquí, no se me jodan! ¡Por eso, y son las cosas! ¡Están ronadas! ¡Y si no podemos ir a otro día, que aquí en el banco nos deseamos! ¡Rombre! ¡Qué bueno! ¡Pues no nos metemos a alentar ahora y a llorar! ¡No! ¡Hacíamos esto! ¡Y ya nos vemos lágrimas! ¡No! 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 ¡¿Por qué habíamos así maldito? ¿Por qué ella no se me levanta a la hora? ¿Por qué ella no llora? Que como ella no se me levanta a la hora, porque ella no llora. Y como ella no se me levanta a la hora, porque ella no llora. Pero yo soy un santo. Que se me levanta a la hora, que se me levanta a la hora que yo llora. Que es que ella mismo nos vamos. Queremos que los nuestros se salven. Queremos que nos ayudan a llevar allá arriba al cielo. pero es como eso que dijo en la iglesia plantando a todos porque allá vamos a plantar y allá vamos a decir santo, santo, santo claro que la planta está aquí pero Dios no quiere que plantemos porque Dios no quiere que oremos que anonemos que lloremos que mi mano me va a poner la presencia del Señor porque ya vamos vamos para el cielo y para el Padre Dios a su nombre y para el Padre santo, santo al contrario alabado sea Jesús quiero decirte que si no aprendes a vivir con golpe como Dios quiere alabado Dios para el cielo y alabado Dios también alabado Dios y alabado Dios y alabado Dios y alabado Dios con esa cadena y alabado Dios 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 Hace punto, en la iglesia, ¿por qué es que se venga atrás? Porque la palabra me dice, me indica que yo me quede atrás. Si me va a sacar la silla, me gusta. Porque voy poco luego, me la cita de la silla, me voy a contar la silla y me saca el día de la palabra. ¿No me saludo? Y yo le dije, yo te lo dije, ¿qué es eso? Y yo le dije, yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije. Yo te lo dije, yo te lo dije. Cuando el pastor se bajó y me le dice, me lo dije, yo me le rendí la rica, se va a ser cristal. Y ella hizo, abrió los ojos bien con él. Alabado sea Jesús. Porque ella lo primero que sabía era que yo era la que iba a predicar. Alabado sea Jesús. Aleluya. Pero no lo tradica nada, de eso lo tradica un mensaje, me acuerdo, me metió el Espíritu. Alabado Dios, aleluya. Porque viene que amargamos. Aleluya. Aleluya. Tiene un problema, mi situación. Aleluya. Aleluya. Y si no hay tan siquiera que le dé un abrazo y le diga, yo te amo. Te amo. Alabado Dios, aleluya. Venga que se van con las bacterias de aquí. Dios le bendiga a todos los años. Aleluya. ¡Bien, que es libre! 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 ¿Cuántos pueden adorarnos? Aleluya. El Espíritu Santo ha traído palabra del cielo, ¿sabes? me dije que venía pan caliente de la panadería del horno del cielo amasoy aquí nos sueltan amasoy te adoramos Dios te adoramos Dios amamos Dios al lado en esta noche de una forma especial y en la noche de anoche recuerdo que el Señor estaba diciendo que espíritu mora en ti si hay contiendas si hay guerras, si hay cerros si hay envidia examínate a ver cuál es el espíritu que está morando oye y esta noche Dios nos ha hablado lo mismo pero con otro mensaje con otro tema oye el Señor no hizo tan tan así que yo no lo escuché en el nuevo tema Cristo vive para siempre solamente te puedo decir que si tú lo alabas te gozas porque en esta noche Dios ha hablado y el altar está abierto vamos a ver si verdaderamente le respondemos y lo obedecemos a Dios que era el Señor que aquí no vaya a nadie de lo que dijo la hermana que se pasa en el culto entero orando muchas veces y te voy a llevar orando y orando santo es el Señor quien desea la oración Cristo es quien te llama el Señor es el que te va a abandecir el Señor es el que te va a llenar el Señor es el que va a romper ataduras aleluya santo es el Señor amén gloria a Jesús alguien más desea la oración hermano Negri gloria al Señor aleluya 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 Dios no se equivoca mi hermano nosotros los hombres siempre nos equivocamos pero Dios no se equivoca Dios es veraz Dios es verdadero por aquí hermana por acá gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús santo, 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 santo gloria a Jesús santo, 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 santo